¿Cómo están amigos de Azteca Deportes? Aquí estamos en el Lincoln Financial Field con el entrenamiento de la selección azteca. Vamos a volver. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Te he visto más que creo que a mis hijos y a mi esposa en el último mes. Sí, la verdad es que uno pasa así a veces en estas coberturas más tiempo con compañeros de trabajo que con su familia, pero yo agradecido del aprendizaje que he obtenido de ustedes. No, no, y yo de ti estoy muy agradecido. Vamos a llorar. Pero vamos a ver el entrenamiento mejor. ¿Por qué? Está aquí en Filadelfia. Sí. Sí, mira, no sé dónde estás, ya te la perdí. ¿Esto es quiénes son? No tengo la mano. Son de Alemania, ¿no? No, son de gente que está checando la publicidad. Ah, está checando la publicidad. Entonces, no, no, olvídalos. Oye, bueno, pues la gran pregunta. ¿Cuántos movimientos hará mañana Javier Lozano? No va a hablar más tarde. Son por lo menos tres o cuatro, mínimo, ¿no? No, 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 no. Yo creo que máximo tres o cuatro. Sí, no, además nos tapan ahí la señal. La verdad que es muy mal, ¿no? Sí, pues es que aquí para tomarse fotos que regresen. Vienen, vienen a... El estadio disponible. Exacto, que se pongan a turistiar donde se les pegue la gana, pero no en frente de la cámara, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, son patrocinadores. Son patrocinadores. Pero bueno, ni modo. Ah, sí, sí. Ahí está Sebastián Córdoba con Jorge Sánchez. ¿Sí? Sí, es que estoy medio segatón. Sebastián Córdoba está con Gerardo Arteaga y Jorge Sánchez. Con Gerardo Arteaga, exacto. Sí, así es. Gerardo Arteaga. El segundo grupo. De los que salieran, ¿no? De la alineación titular para darle paso a Jesús Gallardo. Ahí está en el segundo grupo con Jordi Cortizo. Y, ¿qué más el chiquito Sánchez? Lo veo de espaldas. Está Romo, Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, está Bebote. Está el Sánchez. Luis Gallardo y Eric Sánchez, así es. Sí, es el momento para Santiago Jiménez mañana, ¿no? Sí, tendría que ser. Además, yo creo que ya también, Jaime, una parte de la afición le cuestionó muchísimo. A pesar del triunfo. ¿Pero los aficionados no ponen las alineaciones? No, yo sé que no, pero, quieras o no, la opinión pública de la gente vale. Entonces, ahora dirigimos la opinión pública. Bueno, la opinión pública siempre es importante, tío. Y hay personajes que a lo mejor no tienen una popularidad alta y de pronto terminan saliendo. ¿Tú por qué crees que a Diego Coca lo corrieron así luego? Porque no era del grupo de Juan Carlos Rodríguez. Sí, porque la gente estaba ya... Había un mal ambiente alrededor de esa técnica. Bueno, a ver, ahí te va. Si tú jugaste una Copa Oro con estos dos futbolistas... Henry y Santiago. Sí. Y el titular fue Henry Martin. Sí, pero no tiene por qué ser siempre. No, 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 yo nada más pregunto. Ah. ¿Quién es el titular de la selección? ¿Hoy? Raúl. Fue el último partido. No, 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 bueno, pero no porque fue el partido, digamos, donde iba a hacer cambios por la debilidad en referencia a Alemania. Mira, por ejemplo, no estuvo Henry en la pasada fecha FIFA y el primer partido... Porque estaba lesionado. Porque estaba lesionado. Por eso, pero no estuvo. A mí me parece que es el 2 todavía. ¿Santiago? Sí. ¿Por debajo de Henry? ¿Te parece? O sea, ¿por qué...? Por lo que se ha vivido en las últimas semanas, en la Copa Oro, etcétera, todo esto, hay mucha seguridad. Es que además está el partido de béisbol aquí de los... De los Phillies, va a arrancar a las ocho, a las ocho de acá, seis de la tarde en México. Y hay helicópteros dando vueltas por todos lados, ¿eh? Sí, porque está en un estadio, el estadio de béisbol está frente al estadio de fútbol. Mañana va a ser un tema, ¿eh? Tío Jerry, te recomiendo que vengas con tiempo porque mañana juegan a la misma hora. Creo que es un tema de... El béisbol y el fútbol. Y el hockey. Ocho de la noche, mañana. Y el hockey. Vienen los Flyers contra los Canuts. Te voy a preguntar dónde son los Canuts, a ver si tienes cultura. Sí, pero ¿de qué lugar? Ah, sí. ¿De qué país? De Vancouver, son muy famosos. Sí, muy, pero muy famosos. Espera un segundito, permíteme, voy a... Estaba saludando, no pasa nada, ¿no? Que saluda a la gente, ¿no? Oye, bueno, definitivamente sí es un tema la titularidad o no de Santiago Jiménez. Y sí tienes razón, la gente lo pide a gritos, ¿no? Pero yo es viendo lo que ha sido y la sensatez del propio Jaime Lozano con sus titulares. Porque, a ver, ¿quién es el titular más establecido de Jaime Lozano? No, 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 bueno, ese porque quiere él, ¿no? Sí. Pero la realidad es que de Jaime Lozano, el que toma la decisión de que sea el titular constante de su equipo es Luis Romo. Sí, Luis Romo. Desde los Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Henry también estuvo en los Juegos Olímpicos. ¿Y quiénes no jugaron el primer partido? ¿Quiénes no jugaron el primer partido? Luis Romo, Henry Martín. Eso es a lo que voy. Jesús Gallardo. ¿A lo que voy? Jesús Gallardo no estuvo en los Juegos Olímpicos. No, pero... Es el lateral izquierdo titular. A ver, entonces, si hay sensatez, si hay continuidad en su concepto y en la forma de ver, para mí sí. Medrano tenía esa teoría de que, por ejemplo, que Henry no jugó, Kevin Álvarez no jugó, entonces que por ahí Kevin también tendría que estar en lugar de Jorge Sánchez. Exacto. Henry en lugar de... O sea, bueno, ya ves, Medrano y yo, somos unos viejos lobos de mar. Sí, no, es que tienen mucha experiencia. Más viejos que de mar, pero... ¿Más lobos que viejos? No, yo creo que más viejos que lobos. Oye, pero no, sí, a ver, yo insisto, sí, sí, se aferra a esa sensatez que ha tenido Lozano con estos futbolistas. Fíjate, Warrior hizo una encuesta en ese... Sí, pero Warrior es popular, es popular, chero. Sí, yo sé que sí. O sea, es populista, sí, es tribunero, es tribunero, es como el chino huerta, tribunero, pisa la pelotita, pone sus tuits tribuneros, ¿no? O sea, puso su tuit de quién tendría que ser el delantero titular, 87% de la gente... Sí, y le hizo en Feyenoord. Por Santiago Jiménez. Por eso. 87% de la gente, la gente quiere a Santiago, ¿por qué Jaime Lozano no quiere? Pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Darle a la gente lo que el pueblo pide a Santiago. Las encuestas científicas para candidatos a la presidencia, todas tienen diferentes números. ¿Qué esperas de la del Warrior? Yo confío más en las encuestas del Warrior que luego las que publican para la... Por Dios. Luego hay muchas encuestadoras que están ahí maizeadas. Oye, ¿quieres que enseñemos el marcador o no? Sí, por favor. ¿Por qué le ibas a poner en otro lado, no? No importa. Ah, mira, ahí está. Vamos a poner la nota de prota. Tres ganó México ya. Tres, dos, México contra Alemania. ¿Quién anotó los goles? Ahí te va. Henry Martin, los tres. Chucky Lozano, Santiago Jiménez y el otro lo anota Johan Vásquez. Va a ser autogol. Un autogol de... De Ter Stegen, así al estilo... No, porque fue titular ahora con Estados Unidos, pero decía Nagelsmann que no le gusta hacer tantas modificaciones tampoco. No, y además, a ver, es un equipo que tiene una gran crisis también. Y que tiene que encontrar al once, y que tiene que encontrar obviamente ritmo, que tiene que encontrar capacidad para reaccionar. Tiene a los futbolistas para hacerlo, ¿no? Sí, por ejemplo, se guardó a Kai Havertz. Sí, a Havertz mejor, a Julian Brandt tampoco jugó, y bueno, y Kimmich que está lesionado, ¿no? Kimmich lesionado, no jugó un poco Thomas Müller. ¿Por qué dices Müller? Müller, porque es en alemán. Esa es mamón, es Thomas Müller. Thomas Müller, Bayern Müller. No, es mamilla. La mancha, ¿no? O sea, no sé, a mí estas payasadas, yo soy más de la, de decirlo de cómo suena. O sea, castellanizado. Pues es que sí, a mí me parece como, no sé, el Myung-Hun. A ver, ¿cuál es la alineación de Le Guin-Hun? ¿Dónde está? A ver, acércale, 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 ¿la trae Jimmy? O sea, ahí hay algunos papeles misteriosos que nos está enseñando. Y no, ni un minuto de otro portero. Ni un minuto, ni un minuto. No, va a ser el décimo partido de Ochoa en el arco, bajo el mando de Jaime. Ay, tío Jerry. A los porteros que los dejen romper concentración, a los otros tres, se irán de ir de compras. Conocer Filadelfia. Oye, hoy fui, y ya seguramente estará en digital en algún momento, yo creo que la pueden checar ahí ya la nota. ¿Qué? A un lugar, a un barrio, que se llama, ¿ya se me olvidó? ¿Kensington? No, 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 Kensington, este... Ahí te dije, ahí te dije. ¿Qué hiciste? No, estás mirando mucho. No, pues se me olvidó. Sí, sí fui, no, sí fui. A ver, aquí está, está mandado el material. Mandado, ¿qué no mandas nada? Nunca mandas nada. Acá está, mira, Salvador Quesada, alias Chavita, ¿no? A ver. Ábrele, ábrele, ábrele. Aquí está, Germantown. 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 Ah, decía que había mucha gente alemana, ¿no? Se estableció en 1652, por ahí, llegaron a la colina una serie de... de alemanes a este país y llegaron aquí, precisamente, y un señor les empezó a vender terrenos y establecieron la colonia alemana aquí en Pensilvania. Hay aproximadamente 3.5 millones de alemanes en Pensilvania. Es muchísima gente, ¿no? Pero este barrio, Germantown, ya se convirtió, se fue transformando conforme pasaron los años y por ahí del principio del siglo, del siglo pasado, por ahí del 1916, 1915, se dio una transformación por el apoyo a la comunidad negra, porque los perseguían los del Ku Klux Klan y ahí se establecieron. Y ahí ya ahora es un barrio donde vive la gente de raza negra, junto con alemanes. Entonces, está el club de críquet así elegantísimo de los alemanes y junto está el cementerio de... sepultaban a los alemanes, está la universidad que tenían los alemanes y toda la comunidad negra se ha ido estableciendo por ahí en Filadelfia. Bueno, no todas, pero sí una parte importante. Entonces, es una historia verdaderamente de una... ¿Y la vas a presentar en protagonistas o dónde la vas a poder ver? No, está en digital. ¿En digital? Está muy larga para protagonistas, es que es muy explicativa. Ok. Y además es este... Pues sí, pues hoy, por fútbol, ¿no? No, bueno, está bien. Pero bueno, te lo quería decir porque... Está muy interesante porque va a haber mucha gente alemana en el estadio, ¿no? Sí, bueno, yo considero que... Si me estaban diciendo uno de los organizadores que no habían detectado si habían comprado tantos alemanes, boletaje, no sé, no se sabía, pero... Ahora, si ya llenaba el estadio, sí, ¿no? Pues es que yo la realidad es que la comunidad mexicana que hay por acá sí es muy amplia. Los días que Joaquimérico fue la final de la Copa Oro contra Jamaica y estaba llenísimo el estadio, ¿no? Tú seguramente te vas a estar a reventar. Bueno, tío Jerry, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Por qué estábamos tan cultos el día de hoy? No, pues es que nosotros siempre estábamos derrochando todo el conocimiento que adquirimos con los años y la experiencia. Sí, Wikipedia también sirve mucho. Ahí están, mirá, van tres helicópteros. ¿Ya te vas a ir para allá? Voy para allá ahora, ahora voy para allá. Sí, estaba cruzando la calle, o sea, es caminar una calle y... Sí, listo. Claro, regresamos aquí a ser protagonistas. ¿Podemos venir en el estado que estemos en el béisbol? No, en un estado conveniente. De preferencia en... Pues es que te dan cosas. Sí, sí, te dan sed de la peligrosa, que yo entiendo, yo entiendo perfectamente la situación, pero bueno. Ya hay un casino muy cerca también. Ah, también. Después de prota nos podemos lanzar. Nos podemos lanzar, después del béisbol. A ver, ahora hablando del casino, tu pick, ¿qué vas a recomendarle a la gente para que le meta al México-Alemania de mañana? Te lo doy el rato. No, de una vez. No, porque no quiero. Ahí les va. Hay gol de cualquier equipo en el primer tiempo. Ah, ese es un pick, bueno. Hay gol de cualquier equipo en el primer tiempo. Anotan los dos. Ambos anotan. Sí, ese es buen pick. Ambos anotan ahí, esa es la recomendación del tío Jerry. No sé qué, va a haber uno que anote más. ¿Qué sabe? No sabe que si va a haber ganador. Sí. ¿O México o Alemania? No, yo creo que Alemania. ¿Tú crees que Alemania le va a ganar a México? Sí, yo creo que sí. Siempre la amargura. Yo creo que... ¿Por qué se va a hacer amargo por decir que puede ganar a Alemania? Así decían en Rusia 2018 y pim, 1-0. Chucky Lozano. ¿Ahí empezó la crisis de Alemania? Sí, Chucky Lozano. ¿Ahí empezó la crisis de Alemania? Lo que causó ese gol de Chucky Lozano en uno de los... Bueno, no, no. No nada más eso y el partido contra Corea y... El Chucky empezó todo, con el Chucky empezó todo. Es el muñeco diabólico, tío Jerry, de los alemanes. Lo ven y tiemblan. Sí, bueno, está bien. Ya mejor, sí, tenías razón, mejor ya vámonos. Bueno, ya vámonos. Nos esperamos mañana minutos antes de las 6 de la tarde, tío Jerry, ¿eh? Minutos antes de las 6 de la tarde. Y va a ser una noche muy fría mañana, ¿eh? Sí, sí, está haciendo frío. Si, ahorita el viento ya pega. Sí, sí, sí. Vámonos, nos vemos, bye.